Ahora está Miraflores, un joven resultó gravemente herido tras ser atropellado por un bus de transporte público conocido como la Chama o el Chama. El joven fue auxiliado por policías y luego por paramédicos. Fue detenido por la policía y las cámaras de seguridad, pero esperemos que ya puedan ayudar a determinar las responsabilidades de este... ¡Estoy enfocando! ¡Conforme, conforme!